La historia de Super Smash competitivo es imposible de contar sin el nombre de un chileno. Hoy en eSports 13 te contaremos la historia de Gonzalo Berríos, mejor conocido como Zero. El romance de Zero con Super Smash comenzó a finales de los años 90, cuando descubrió que el videojuego de Nintendo era la distracción perfecta a sus problemas familiares y el bullying. Gracias al Nintendo Gamecube que recibió de su madre, Zero empezó a compartir cada vez más tiempo con su nuevo amor, Super Smash Bros. Melee. Fue en el año 2006 cuando Gonzalo se inscribió a su primer torneo de Smash Bros. Melee, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no fue capaz de presentarse a jugar. De todas formas, el torneo le ayudó a tomar contacto con la comunidad de aquel entonces. A partir de ese momento, Zero comenzó a participar en más y más torneos, haciéndose cada vez mejor jugador y cada vez más conocido en el ambiente. Fue entonces cuando llegó Bro, la secuela de Super Smash Melee. En el año 2011, Zero consiguió su primer gran objetivo, coronarse campeón nacional de Smash en nuestro país, y en 2012 pudo participar de Apex, el evento que serviría como antesala para la reconocida Evo. Lamentablemente por aquellos años, la escena profesional de videojuegos no estaba desarrollada a nivel económico, y los grandes jugadores de la región llegaban a un punto en sus vidas donde deberían decidir si entrenar en otras partes del mundo o abandonar el sueño. Pero el caso de Zero no sería la excepción. Esto llevó a Zero una decisión que cambiaría su vida, mudarse a Estados Unidos. Desde Filadelfia fue capaz de demostrar todo su potencial, y en el año 2014 atrajo la vista de todo el mundo ganando el torneo invitacional de Nintendo en la E3. Luego de más de 40 torneos ganados, en 2015 la consagrada casa deportiva de Team Solomit lo incluyó en su equipo. Ese mismo año, Zero asombró a todos con más de 50 campeonatos ganados y la victoria que escribiría para siempre su nombre en la historia, el triunfo en la Evo 2015. Pero entre todas esas victorias el jugador enfrentó dificultades que frenaron su éxito avasallador. El dolor en los dedos y manos que le producían tantas horas de práctica lo retrasaron hasta el 2017, año en que obtuvo 31 trofeos. Durante el año 2018, Zero anunció su retiro como jugador profesional de Super Smash pero ese no sería el fin. Luego de la presentación de Super Smash Bros. Ultimate en la E3, Zero recibió una invitación que volvió a encender su hambre competitiva, enfrentarse a los 8 mejores jugadores del mundo. Sobrepasando al mexicano MK y Leo, Zero consiguió la victoria. Hace pocos meses, Gonzalo anunció que volvería a competir en Super Smash Bros. junto a Tempo Storm. El futuro es brillante para Zero, quien pasa sus días entrenando para alcanzar la gloria en las próximas competencias que se avecinan de la mano de la quinta entrega del juego de peleas de Nintendo. Damas y caballeros, yo soy Pepe Gallego y espero que hayas disfrutado esta nueva historia acá en eSports 13. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ningún contenido.